Música Pantorita tiene guarare conmigo, yo no sé por qué será Pantorita tiene guarare conmigo, yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma y la llevo en el corazón Pantorita tiene guarare conmigo, yo no sé por qué será Pantorita tiene guarare conmigo, yo no sé por qué será Pantorita tiene guarare Pantorita tiene guarare Pantorita tiene guarare Pantorita tiene guarare Pantorita resucita por segunda vez Pantorita tiene guarare 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Oye, a mí por todo le zumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Ay, su marica a mi tierra le zumba, le gusta! ¡Y a mí me gusta cuando respican la zumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Rumero, yo a ti te llamo! ¡Vamos a celebrar, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Son 50 años de historia, míralo ahí, metiendo mano en la rumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Y hoy te quiero medicar y desearte felicidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! 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 ¡Ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! El hijo de Obatalá ya se contentó 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 Daniel Rodríguez ¡Rei Barreto!